La corrupción imperante durante la administración del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y actual senador, salió a luz. La deuda en salud asciende a 4.348 millones de pesos. Francisco Ortega Farrera, exsecretario de Salud, presuntamente realizó un desvío de 301 millones 666 pesos mediante facturas falsas atribuidas a empresas inexistentes, sin contar obras públicas y comunicaciones, secretaría que estaba a cargo por Jorge Betancur. En 2016 recibió 5.183 millones 655 mil 529 pesos, de los cuales, entre el 55 y el 65% pudo haber sido desviado para fines personales y otros, se encontraron irregularidades de hasta 4 millones de pesos. Entre los depredadores del presupuesto y el patrimonio del Estado, también aparece Daniel Flores, quien sustituyó a Betancur Esponda. Aseguró que si habían invertido 34 mil millones de pesos en obras, como la construcción de mil kilómetros de carreteras, drenajes y agua potable para el beneficio de 150 mil familias. A Manuel Velasco, la misma Auditoría Superior de la Federación, le perdonó observaciones por irregularidades que ascienden a 685 millones de pesos que acabaron en una red de empresas fantasmas. Las empresas fantasmas han sido aprovechadas por políticos corruptos, como el nombre de David León Romero, exasesor político de Manuel Velasco y exfuncionario federal, está en la mira de la Secretaría de la Función Pública por triangular recursos públicos a través de una empresa fantasma llamada Grupo Adar. Pero son empresas que son constituidas legalmente a través de un notario público, han sido inscritas en el registro público de la propiedad del comercio y hasta cuentan con registro ante el SAT. Sin embargo, son usadas para el desvío de recursos públicos a través de la simulación de operaciones. Recientemente el SAT dio a conocer que la administración de Manuel Velasco Cuello desvió recursos por más de 500 millones de pesos utilizando efectivamente empresas fantasmas, como la empresa denominada Jaguar Negro, que marca el domicilio como la 12 Norte Poniente 1320, calle en la cual nos encontramos. Pero la numeración 1320 simplemente no existe. El SAT identificó otras operaciones inexistentes o simuladas por más de 500 millones de pesos en recientes auditorías realizadas en 2019 y 2020. Descubrió operaciones simuladas de seis empresas fantasmas con el gobierno de Chiapas.